Hola, mi nombre es Cindy Flores, soy nativa de la ciudad de Siguatepeque, Honduras. Hola, mi nombre es Cristal Pineda, soy originaria de San Pedro Sula, Honduras. Bueno, en principio hemos escuchado que es la capital de los hondureños, y aquí lo que más hay de hondureños, que de cada 10 personas 3 son hondureños. Bueno, en mi caso, pues dicen que canto bien, no sé, dicen, los que me han escuchado cantar, pues dicen que canto bien. Me gusta mucho también lo que es las manualidades, me encantan, me encantan las manualidades, aparte de la pintura. Bueno, el arte, no se podría decir que una definición, no, el arte, la verdad que es la belleza de vivir y de expresar tal vez de lo que tenemos, de lo que somos hechos, perdón, porque el arte tiene, sabes, muchas ramas, en nuestro caso, pues la artística, ¿no?, donde está la pintura. Bueno, la verdad que nuestra mente es muy abierta, sabes, porque ahora mismo estamos lo que es en España, a personas que no escriben de Portugal, de Suiza, de Holanda, les decimos que nos tenga un poquito de paciencia, pero que nos vamos a expandir a esos países y también a nuestro continente, América. Queremos expandirnos a todo lo que es Sudamérica, Norteamérica y Centroamérica, claro está. De que el mundo es pequeño para todos los sueños y que cualquier limitación, ¿saben dónde está? Aquí. Aquí en la cabeza. Nada más. Nada más.